Muy buenas tardes nuevamente saludándoles acá ya pues hemos salido a la carretera principal de la aldea San Rafael Tierra del Pueblo ahorita pues nos vamos a dirigir por toda la carretera así de esta manera compartiendo con cada uno de ustedes amigos y hermanos gracias por darnos su tiempo, gracias por visualizar así les daremos este enfoque esperando que sea agrado para cada uno de ustedes porque como siempre hemos dicho sacando lo mejor que podamos y a veces nos llega a fallar la cobertura esperemos sus comprensiones de cada uno y pues nosotros acá gracias por ver el video bueno pues le invitamos también a que compartan nuestras transmisiones para que sus amistades y ustedes puedan ver de lo que está acontecendo en estos momentos acá que nosotros vamos camino al cementerio de la aldea San Rafael Tierra del Pueblo y pues hemos tomado nuestro tiempo para poder sacar estas transmisiones ya que la familia nos ha hecho la petición para poder sacar estas transmisiones así pues nosotros aquí estamos presentes también compartiendo con cada uno ya que los hijos e hijas nietos, nietas o yernos se encuentran fuera de este país se encuentran en el extranjero como la Unión Americana pues le mandamos saludos y nuestro más sentido pésame y Dios consuela sus corazones donde quiera que se encuentran estamos sacando de esta manera esta toma para que ustedes puedan ver la cantidad de hermanos conocidos, familiares han hecho acto de presencia acá y pues están acompañando a la familia Pascual Estrada acá en la aldea San Rafael Tierra del Pueblo gracias a cada uno amigos y hermanos por tomar su tiempo y pues nosotros acá compartiendo con cada uno de ustedes esta es la toma que estamos sacando no olviden de compartir nuestras transmisiones ya que sus amistades y ustedes también quizás quieran ver esta transmisión pues compartan ayúdanos a compartirla y esperamos ver sus comentarios que nos dejan en este link para poder ver las palabras que dedican a la familia Pascual Estrada como a los hijos que radican en los Estados Unidos así que esperamos ver sus comentarios de cada uno sus palabras de consolación a la familia Pascual Estrada ya que han perdido a sus padres nuestro hermano Stanislao Pascual López ya que ha sido anciano de la asamblea de Omaha Nebraska en los Estados Unidos también le mandamos saludo a cada uno de los hermanos de la asamblea de Omaha Nebraska saludos amados hermanos en Cristo Jesús a los hermanos de la asamblea Omaha Nebraska le mandamos saludos hermanos a cada uno de ustedes por nombre por nombre así que nosotros acá compartiendo con cada uno de ustedes desde la aldea San Rafael Tierras del Pueblo en esta hora de la tarde así nos dirigimos al cementerio de aldea San Rafael Tierras del Pueblo San Rafael San Rafael San Rafael San Rafael Bueno, como le decía, verdad, que esperamos ver sus comentarios, sus palabras que dirijan a la familia Pascual Estrada, ya que han perdido a sus padres, pues nos gustaría ver sus comentarios, palabra de consolación a la familia, Dios lo bendiga a cada uno por dedicarnos sus tiempos en esta hora de la tarde. Gracias hermanos y amigos conocidos por visualizar nuestras transmisiones, acá compartiendo con cada uno de ustedes desde la aldea San Rafael, tierra del pueblo, le mandamos saludos a nuestros amigos y hermanos que radican en los Estados Unidos. Y luego. Y luego. Unión la que gozo ya En los brazos de mi salvador Qué gran bendición en su paz me da Siempre siento en su miedo amor Libre salvo del pecado y del temor Libre salvo En los brazos de mi salvador Bueno, así de esta manera Nos hemos llegado hacia la calle grande En este momento nos dirigiremos Hacia el cementerio de esta localidad En los brazos de mi salvador Ahí quiero ir con el morar Siento un vento de su tierno amor Libre salvo Libre salvo No hay que temer Deje de confiar En los brazos de mi salvador Por su gran poder Por su gran poder Él me guardará De los lazos del engañador Libre salvo Libre salvo Del pecado Del pecado y del temor Libre salvo Libre salvo En los brazos de mi salvador En los brazos de mi salvador En los brazos de mi salvador Y glorioso día Que Cristo vendrá Y glorioso día ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!